Desde los 23 años, mi hija Cerita estuvo en crianza. Creo que tuvo alrededor de seis niños adoptivos hasta el día de hoy. Ella cuidó a todos y dio toda su vida para cuidar de ellos. Pero hace menos de un año, el mundo de Cerita cambió radicalmente, cuando, luego de un aneurisma cerebral agonizante, fue llevada de urgencia al hospital, donde sufrió trágicamente un derrame cerebral. Creo que después de tres o cuatro días que ella abrió los ojos y pudo decir, papá, ¿qué me pasa? ¿Qué salió mal? Y yo estaba indefenso. No podía hacer nada. Y fue una de las cosas más horribles por las que pasé en mi vida. Ella me dijo, papá, dijeron que no voy a caminar por unos tres a cuatro o cinco meses. Y en respuesta a ello, ella dijo, papá, no voy a esperar tanto. Voy a salir de esto. Papá, voy a caminar y voy a estar hablando al 100%.